Bienvenidos, esta noche estamos juntos para celebrar una ocasión muy especial. Por esa razón, esta noche estarás en las manos de uno de los mejores DJs de Texas. Directamente desde el Estado de México, les presento a DJ Gildardo Gallardo, con su sonido de alto impacto. Sonido Gallardo, prepárate para una noche inolvidable de diversión y alegría. Mezclando en vivo lo mejor de tu música favorita, como Tierra Caliente. Rival. Tengo las fotos y curas, tengo las fotos y curas. Rumbia. Norteño, y mucho, mucho más de música 100% bailable. Los dejo en las manos de DJ Gildardo Gallardo. Y su sonido de alto impacto. Sonido Gallardo, lo mejor de la música. ¡Ajá! Tengo las fotos y chingente por la música. ¡Ajá! Rival. ¡Ajá! Norm.